Bien, buenos días, foro de Rubik México, oficial, un saludo, y bueno, no olviden suscribirse a mi canal, y si no vieron el video anterior, fue un unboxing y review del MegaMimps Dayan. En esta ocasión haremos un ajuste y lubricación del MegaMimps, ya lo estuve utilizando por 3 días, y bueno, he notado algunas cosas acerca de este cubo, como empezando por estos dos colores, espero que los alcancen a notar bien, y bueno, con poca luz, la verdad no se alcanza a distinguir muy bien entre estos dos colores, ya con una buena luz, y usándolo ya por varios días, ya se logra distinguir, pero en un inicio sí cuesta trabajo distinguir entre estos dos colores, ya que, no sé por qué Dayan puso este amarillo, si sus cubos de 3x3 tienen un amarillo más claro. bien, comenzaremos a desentamblarlo, y bueno, buscaremos la capa más floja, en mi caso es la verde, y lo pondremos a 45 grados aproximadamente, y empujaremos un poco fuerte, para zafar una pieza, ya que se zafó una pieza, comenzaremos a zafar las demás piezas, teniendo cuidado de no romper ninguna pieza, y bueno, este cubo, algunas piezas tienen un poco de lubricante, pero lubricaremos lo que es el score, para que ya gire bien, y lo ajustaremos, ya que, como solamente lo he utilizado, no lo he ajustado, y la verdad es que, sí está muy malo, bien, ya que lo tengamos todo desentamblado, comenzaremos a quitarle cada una de estas piezas, y bueno, primero le quitamos la cap, agarramos un desarmador, y comenzamos a girar, otra manera es que pueden agarrarlo así, y le pueden ir dando vueltas, es mucho más rápido, y ahí está, y bueno, observamos que trae una rondana, trae el resorte, allí tienen que venir todas, bueno, aquí quitamos la cap, quitamos una inversa, que sería, en este caso, la blanca, y aquí vamos a girar, Gracias por ver el video. Y bueno, así proseguimos a quitar todas las demás piezas. Bien, cuando ya tengan todo bien desensamblado, comenzaremos a lubricar cada uno de estos, de los tornillos, con su respectiva ronda ahí. Bueno, se recomienda utilizar Lubix. Yo en estos momentos no cuento con Lubix. Ocuparé este lubricante, que es muy parecido entre Lubix y Maru. De hecho, está un poco más espeso que el Maru, pero no tanto como un Lubix. Y bueno, se comienza echando alrededor de aquí adentro unas cuantas gotas. Ya que se le echó, se le coloca la rondana y al tornillo se le echa en esta parte. En esta parte se le echa. Claro, con Lubix es mucho mejor, pero en estos momentos no cuento con un Lubix. Así que lo estoy haciendo con este. Para mejores resultados, Lubix. Y bueno, así van a ir haciendo cada una de las piezas. Y ahorita nos vemos. Bien, ya que tienen todo lubricado, comenzaremos a ajustar. Y bueno, agarraremos una de estas piezas. La colocaremos y comenzaremos a ajustar. Aquí es dependiendo de cada quien. Bueno, en mi punto de vista es dependiendo de cada quien. Que tan ajustado lo quiera. Hay quienes a costumbrarán a tener el cubo muy apretado. Otro es muy suave. Ya que es dependiendo de gustos de cada uno. Yo más o menos espero dejarlo. Que cuando dejarle nada más se vea así. Que quepa perfectamente una moneda de 10. Así voy a dejar todos los centros. Bueno, ya que terminamos de poner todos los centros. Comenzaremos a encamblarlo. Les recomiendo no ponerle las caps a los centros. Ya que si no les parece como quedó ajustado. Si quedó muy flojo o muy apretado para ustedes. Es más fácil. Ya sea darle un cuarto para aflojar. O un cuarto de vuelta para apretar. Y bueno, comenzamos. Poniendo. Bueno, yo comienzo por la cara blanca. Y bueno, ya más o menos. Me sé como va el orden aquí de las piezas. Y bueno, ahorita nos vemos en la última cara. Bien. Ya que acabamos de encamblar todo. Si no viene lubricado de fábrica. Les recomiendo que lo pongan a 45 grados. Y en estas partes. Le echen unas pequeñas gotas de Lubix. O de lubricante que ocuparon. Y bueno, como este ya venía lubricado de fábrica. Todavía tienen las piezas de lubricante. Les dije que ya no fue necesario. Y bueno, como lo dejé. Con la moneda de 10 pesos. Yo lo siento que gira bastante bien. Ya todas las caras están bien ajustadas. Que era el problema que yo tenía. Y bueno. Si ya les gustó como quedó. Comenzamos a poner. Las caps. En cada una de las. Caras. Ya vieron. Se confunden un poco los naranjas. Pero bueno. Ya es cuestión de acostumbrarse. Y si no se acostumbran. Pueden comprar stickers. O. Tales de otras marcas. Me han preguntado. Si es posible ponerle. Tales de. No sé. Un MF8. O un MF. Es posible. Pero tal vez. Del MF8. Como está un poco más grande. Aquí lo tengo. Tal vez tengan que. A los centros. Rebajarles un poco las esquinas. Para poderle poner. Las tales. Ya se es dirección de. Hacer la prueba. Y ahorita. Me acostumbré ya muy bien. A los stickers. Y como pueden ver. Ya gira. Bastante bien. Si no les gusta como quedó. Ya les dije. Pueden. Girarlo un cuarto. Un medio. Dependiendo como lo. Les guste. Si más apretado. O más flojo. Y pues creo que esto sería todo. Gracias por ver. Espero que les haya gustado. Y bueno. No olviden suscribirse. Darle me gusta. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.